¡Suscríbete al canal! He demorado bastante a entrarles en este video, pero lo importante es que está aquí y lo van a ver hoy. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien, claro que sí, me gusta que estén bien. Hoy tenemos un video bastante deseado y pedido por ustedes, como yo lo había dicho. Como ya saben, mi gente, siempre trayendo lo que ustedes me piden en los comentarios. Las famosas Luke Royale de armas. Estas son unas de las más esperadas y deseadas de Free Fire, ya que hoy en día un arma con atributo es mucho mejor que un arma sin atributo, está de más decirlo. Ahora resulta que Garena a veces trae cosas muy interesantes en cuestión a Royale de armas. Eso quiere decir que trae cosas interesantes como dobles de velocidad, más daño y esas cosas que nos favorecen y tanto nos gustan. En lo que es cuestión de Royale de armas, porque en incubadoras y en otro tipo de cosas hay mejores armas, hay que aceptarlas. Pero otras veces nos dan armas en la Royale de armas, valga la redundancia, que la verdad son un desperdicio completo de tickets y de diamantes, así que nos toca esperar a que desaparezcan para que vengan un arma mejor. Pero bueno, este video va a estar dedicado por hoy a las mejores Luke Royale de armas, pero con atributos, mi gente. Ya que fue el más votado en la última encuesta, y así también puedo incluir más armas en este video, o sea que tengan atributos. Otros me pidieron bastante en que me enfoque solamente en el físico, en el diseño, pero he llegado a la conclusión de que ese puede ser un próximo video, mi gente. Así que tranquilos que igual les voy a traer un video de las Royale de armas, pero por físico, o sea las mejores por físico y diseño. Así que bueno, después de tantas cosas, hoy les traigo las mejores Luke Royale de armas de Free Fire, o sea las mejores armas con atributos de la Luke Royale de armas. Una vez dicho todo eso, vamos con la intro. Comencemos bonito con un arma que cuando salió, pues le di bastante uso, ya que sería la primera skin con atributos de esta arma que van a ver a continuación. Estoy hablando de la AN-94 Diablillo Escarabajo, que salió en febrero del 2020, y ese doble daño que tiene, sí se siente el momento de usarla, ¿ah? Y dar a la cabeza a un enemigo, la verdad que se la destrozas. Lo mandas exactamente directo al lobby con unas cuantas balas bien dadas, mi gente. La fuerza que maneja esta arma y lo sencilla que es para alzar mira, se llevó mi atención y es por eso que está en este puesto y en este video. Con respecto al físico de esta arma, pues también me gusta, porque sabemos que tiene un color agradable y bonito a la vista, mi gente. Pero aquí el físico no importa, aquí exportan los atributos, por eso está en este puesto. Seguimos bien bonito con un arma que, bueno, sus atributos hacen que esta arma esté en este video, pero la verdad no me convencieron tanto estos atributos cuando lo probé, o sea, es mi opinión muchachos. Estoy hablando de la XM8 Verano. Salió para abril del 2020 y me imagino que fue fácil sacar, ya que a mí solamente me costó un solo giro o 10 giros, pero la saqué rapidísimo. La ventaja de esta arma es su famoso doble de daño, y la verdad eso es muy efectivo hoy en día. Antes de que salga esta arma, existió la famosa y muy deseada XM8 Bestia Sagaz. Muy difícil de obtener, pero mucho más efectiva que la XM8 Verano, mi gente. Hay que aceptarlo y a mi opinión personal, la XM8 Bestia Sagaz es mucho mejor, ya que tiene mucha más velocidad y la verdad se siente el daño apenitas nomás. Ahora, lo gracioso de esta royal de armas es que como premio secundario o como premio de relleno tienes la famosa XM8 Bestia Sagaz. O sea, me parece gracioso que la gente trate de sacar la XM8 Bestia Sagaz en la look royal de armas de la XM8 Verano, mi gente. Así que la verdad, premio doble para las personas que giraron en esta look royal de armas porque te podías ganar o una o la otra. Si no te sacas la principal, te sacas la secundaria, que ambas son buenas. Volvemos con una AN94, que en este caso sí se llevó mi atención cuando salió, ya que nos vino con doble de velocidad en sus atributos. Eso ya nos viene un poco mejor, ¿no? Estoy hablando de la famosa AN94 Espina Espiga, que salió para mayo del 2019. Como les comenté, tiene doble de velocidad, la que la vuelve útil al momento de usarla y sobre todo más fácil y más rápido de usar y a la vez más rápido de matar, si es que le pegas a la cabeza a todos, ¿no? Me gusta debido a que se siente fácil de usar, como ya les había dicho, y también llama la atención el hecho de que salió en un buen momento del juego, mi gente. Esta AN94 necesitaba un arma de doble de velocidad urgente porque es un arma que está en duelo de escuadras y es un modo de juego que se está jugando bastante hoy en día. Para los tiempos que salió esta arma que viene a continuación, pues no estábamos tan acostumbrados a tener buenas armas en el juego, así que sus atributos valían la pena tener en cada partida que jugábamos. Estoy hablando de la muy querida AK-47 Calabaza del Terror, que salió para octubre del 2019. Físicamente es bastante llamativa, hay que admitirlo, y con respecto a sus atributos, pues me gusta saber que tiene velocidad de disparo y precisión. Eso viene bien, hasta hoy en día no funciona. Sabemos que también hay mejores AK-47, pero la Calabaza del Terror está en este puesto por el hecho de haber marcado buenos momentos para muchos de nosotros en el juego y la verdad nos gusta usarla. En caso de no tener la AK-47 doble de velocidad, esta arma es efectiva y muy buena también, hay que aceptarlo, mi gente. Estamos entrando al top que me imagino muchos están esperando y muchos desean, así que como siguiente arma de look royal, les traigo una de las favoritas de muchos y que también les trae buenos recuerdos al volver a verla. Estoy hablando de la famosa y muy querida MP40 Pufón Nocturno. Salió en septiembre del 2019 y tenerla en el juego en esos tiempos era un privilegio que pocos teníamos. La verdad que tener esta arma era llevar bastante ventaja a la hora de los PvP y claro, los versus de los juegos. En los tiempos que salió fue bastante deseada por la comunidad, ya que aparte de ser muy llamativa para esos tiempos, era muy fuerte y bastante rápida, gracias a su velocidad de disparo y a su cartucho. Tú te equipabas un cargador al nivel 3 y te apuesto a que te bajabas a casi una escuadra completa, mi gente. Solamente con la MP40 Pufón Nocturno, por lo que era efectiva. Bueno, aquí les traigo una de mis armas favoritas, ya que sabemos que esta arma hoy en día es una de las mejores, sin duda alguna, hay que aceptarlo, ¿eh? Estoy hablando del M4A1 Arenas Abrazadoras. La verdad que hasta ahora no encuentro una mejor M4A1 en el juego, ¿eh? Ya sabemos que existe la M4A1 Pestilencia, esa verde, que ahí todos conocen, pero la verdad, esta Arenas Abrazadoras le gana por mucho. Salió en agosto del 2019 y vaya que para esos tiempos reventaba a cualquiera que se le cruce por enfrente. Y es por eso que nos gustaba y nos sigue gustando, porque cuando salió en esos tiempos, un arma de doble de velocidad era lo mejor del mundo. Bueno, ya sabemos que ese doble de velocidad favorece mucho a la hora de un duelo, a media distancia y a larga distancia, y claro. Así que por eso está en este top. La verdad me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan de esta bella y deseada arma, mi gente. O sea, si les gusta tenerla o prefieren tener otra. Ahora sí, mi gente. Yo apuesto a que ustedes ya deben saber cuál es la que viene a continuación. Así que vamos directo al grano. La Scar Rastreador Místico. La mejor en las Royale de Armas del juego. Claro que sí. Querida por muchos y amada por otros. Salió hace poco, en junio del 2020, ya casi iniciando julio. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de ella? Pues su doble de velocidad, mi gente. Claro que sí. Es que la verdad, las armas con atributos de velocidad siempre van a ser las mejores para toda la comunidad. No creo que exista alguien que no le guste un arma de doble de velocidad. Bueno, sí existen, pero la verdad, no hay muchos. Muchos me dicen que incluso es mejor que la Scar Casanova y hasta mucho mejor que la Scar Titan. La verdad no sé y ya es decisión de cada uno decir cuál es mejor. Déjenme en los comentarios cuál prefieren. ¿Al Rastreador Místico o a la Scar Titan, mi gente? Claro que hay que aceptar que por físico no es la mejor Scar del juego, pero para ser una Royale de Armas, pues la verdad, se lleva todos los méritos por los atributos que tiene. Doble de velocidad es el puesto número uno y siempre lo va a hacer, mi gente. Hay que aceptarlo. Y bueno, una vez que terminamos con este top, me gustaría que dejen en los comentarios cuál sería para ustedes su top 7 de armas de la look royal. Pero ojo, de atributos, ¿eh? Estaré leyendo sus comentarios y claro que sí, dándoles un buen corazón. Por mi parte, estos han sido las mejores Royale de Armas del juego, versión atributos. Y bueno, espero les haya gustado el video. No se olviden suscribirse, darle like y claro, compartirlo con sus amigos. Así que hasta aquí por mi parte y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.